Las que siempre acostumbramos nosotros a recomendar, revisión de sus cartillas de vacunación para que no exista alguna enfermedad concomitante con un proceso respiratorio, ya que de alguna manera también las enfermedades prevenibles por vacunación son algunas de tipo respiratorio, como la influenza. Entonces, primeramente, de manera preventiva, completar los esquemas de vacunación. Segundo, evitar los cambios bruscos de temperatura, es decir, abrigarse si no se tiene que salir en un ambiente frío, es mejor resguardarse en el domicilio o en los lugares de trabajo, ya sea el menor de edad, protegerlo, y el mayor de 60 años y más, o que esté cruzando con problemas de diabetes, hipertensión, de cáncer, de algún síndrome de inmunodeficiencia. Bueno, ellos están muy propensos al desarrollo de procesos infecciosos. Sobre este grupo de personas y menores de 5 van a encambiar las recomendaciones.